Mafe Pérez mantiene a su marido leemos de la siguiente manera diciendo que en redes sociales se volvió un tanto viral un video donde se veía a la actriz, cantante y actual comentariza de espectáculo pagar algunas cuentas lo que generó la especulación de que esta estuviese manteniendo a su actual pareja Robert José Vélez Mejía el abogado miren yo adoro una opinión muy crucial y es la siguiente si el caso vamos a plantear un caso hipotético si en las imágenes se hubiese visto al señor Roberto José Vélez Mejía hubiesen dicho que Mafe Pérez es una mantenida, a pesar de que elabora en un programa a pesar de que tiene publicidades, a pesar de que tiene contrato publicitario, hubiesen dicho ay, mantenida, dejó al futbolista para que la vuelva a mantener porque así es, hubiesen dicho eso lo que me da a entender que al final del día la gente siempre va a criticar siempre le va a buscar la quinta pata al gato porque son pareja malo fuese si no lo fueran ahí yo si digo mana no sea una vaca muerta y no te manteniendo a alguien que no tiene ningún tipo de vinculación contigo que mañana se puede ir dejarte coge conciencia no sea vaca muerta yo hubiese dicho eso porque yo me conozco verdad pero como son parejas son novios no sé si tengan planeado casarse según vi un en vivo que sí y que tienen pensado tener otro chamaco felicidades que Dios me los bendiga a ambos no lo veo mal o sea son pareja le voy a contar algo de mi historia familiar este me lo contó mi papá hace dos fines semanas atrás algo así fue que me dijo y cuando él se conoció con mi madre mi madre le compró unos zapatos para que fueran a su primera cita y mi papá tiene muchos años juntos algunos 20 años o más entonces cuando está en pareja no sé cómo cómo lo han creado a usted a mí me han creado de esta manera es que en pareja debemos velar por nuestro bienestar tanto tu esposa debe velar por tu bienestar económico como que tu esposo debe velar por tu bienestar económico si un día a mí me toca pagarlo sin queja alguna lo voy a hacer y yo espero a mi respectiva pareja en el futuro que si a esa persona le toca pagar algo que lo haga sin queja alguna porque así mismo como lo está haciendo lo puedo hacer yo entonces no veo necesaria la recriminación de que ella pague ciertas cuentas al final del día está en una relación lo que pasa es que a ti te criaron de la manera en que tú tienes que ser una mantenida que tienes que esperar que alguien matique para tu tragar y eso es algo bastante desagradable enseñarle a nuestras niñas que tienen que estar por un hombre por el factor económico por eso es que en latinoamérica vivimos tanta violencia económica y si usted no sabe eso investiguenlo porque es algo bastante desagradable ver mujeres aguantar humillaciones ver mujeres verse vulnerables y pisoteadas por hombres simplemente por tres pesos algo desagradable y es algo que considero yo que las nuevas generaciones perdón no se debe de repetir si ella está manteniendo a su marido es a su marido marido a su marido porque considero yo que no se vería tan mal si fuese al revés porque a ti te enseñaron a hacer una mantenida que vuelvo y lo repito tienes que esperar que otro coma para tu poder tragar tienes que comerte los bagazos que otro te quiera dar porque tú no sabes tener independencia económica tú no sabes tener salud financiera y salud económica que es algo bastante triste y sí triste perdón y sí te estoy recriminando vas a que coja vuelo y te ponga a producir tu propio dinero no esperes que ningún hombre venga y te salve la vida sálvatela tú sé tu príncipe del cuento levántate no me siento como como la bomba ¿cómo es que se llama? la señora que contaba noticia en TSE creo que por la mañana la bomba era que es morenito así como yo no sé hasta sude para más consejos síganme en Instagram continuamos diciendo que bueno para terminar con la nota esto sí lo puse yo es abogado y si en la abogacía no le va bien pues tiene cuerpo para ofrecer no le va bien no le va bien